Hola, buenas tardes amigo, disculpa. ¿Qué es lo que quieres? Perdóname, no te quería molestar. No, no, quítame esa cosa de ti. Por favor, no, claro que no. Mira, lo que pasa es que me quitaron todo. Claro que no. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? A tus órdenes. Pues no tan bien. Vengo de un pueblito muy lejos y cuando venía de camino en el camión se subieron y nos quitaron todo. Me dejaron sin nada. Sí, me quitaron todo y... Estoy buscando a ver si alguien me pudiera dar asilo porque anoche me tocó dormir en el parque de aquí a tres cuadras en una banquita. ¿Vienes de muy lejos? Sí, muy lejos. Hice seis horas desde mi pueblo por la carretera libre. Ay, no me digas, de verdad. No me quiero imaginar esa situación y más que aquí no conoces a nadie. Sí, no, no, no conozco a nadie. No tengo nada de dinero. Anoche, como le comentaba, me tocó dormir en el parque y unos señores me empezaron a decir de cosas en la noche y la verdad me dio mucho miedo, entonces por eso estoy pidiendo asilo. ¿Tienes sed? Sí, mucha. Ven, pásate. Hermosa, aquí está el agua. Si quieres más me dices, ¿eh? Ay, muchísimas gracias. Y me estaba yo muriendo de sed. Ay, sí te entiendo lo que me estás diciendo. Sí, ha sido muy difícil, pero la verdad ahorita lo que me interesa es pues encontrar dónde dormir. Si tú me recibes aquí, aunque sea en el piso, me acuesto, aunque esté dentro de una casa segura. No, no te preocupes por eso. O sea, de verdad no te preocupes. Mira, se está haciendo la comida. Si quieres más agua, como te lo dije ahorita, de verdad con confianza me dices, te doy más agua. Y este se hace un sofá cama. Sin ningún problema, aquí te puedes quedar a pasar la noche. Es que me pongo a pensar, yo tengo tres hijos, tengo dos niñas y un niño. Y me pongo a pensar que en algún momento le pueda pasar algo así a mis hijas. Bueno, también a mi hijo, pero no quiero imaginarme. Y quisiera que de verdad encontraran a alguien que pueda atenderles poquito a la mano. Sí, la verdad es que sí estuvo muy complicado. Yo ya estuve tocando en varias casas y... Y nadie te quiso. No, ni siquiera me escuchaban. Yo entiendo, la situación está muy difícil. No vas a dejar a cualquier desconocido entrar a tu casa. Yo lo sé, pero por la misma situación de que está tan complicado lo que me comentas del parque, de verdad es algo que no puedo con eso. Y me imagino si algún día mis hijas, mi hijo, no, deberíamos de tener esa parte más. Bueno, como sea, yo aquí te ofrezco un techo, yo te ofrezco pasar la noche. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Sí, la pasé muy mal, estuvo complicado. Ya lo que quiero es regresarme a mi pueblo. Yo venía a estudiar un curso para tener mi pequeña estética allá en el pueblo. Sí, ahorré todo un año. Qué interesante suena eso, qué bonito. Sí, ahorré todo un año para poder pagar el curso y lo traí en efectivo y me lo quitaron. ¿Eres de muy lejos? Sí, hice seis horas. ¿Seis horas? Sí, por la carretera. ¿Me digas eso? Sí, ya la verdad es que quiero volver a casa, abrazar a mis papás, porque sí, han sido días difíciles. Sí te entiendo, bueno, yo aquí no tengo a mi familia. Yo soy viuda desde hace como seis años y medio. Y pues aquí en la casa vive mi suegra. Al momento en que mi marido se va, yo me hago cargo de mi suegra, pero mi suegra es una señora ya grande. Y ha sido muy complicado porque yo soy ama de casa, tengo a los niños y tengo a mi suegra. Y mi suegra es mi única familia. Y desde que mi esposo ha faltado, las cosas han sido muy complicadas porque yo me dedico, ahorita que dijiste maquillaje, me acordé, porque yo vendo maquillajes. Vendo maquillaje, vendo cosas por catálogo, vendo ropa de hombre, de mujer, de niño, de bebé, juguetes, también hago postres. Tengo una amiga que me enseñó a hacer así gelatinas muy bonitas, decoradas, y eso me piden mucho. Y pues de ahí saco para sacar adelante a mis hijos y a mi suegra, que ahora pues también mi suegra depende de mí desde hace estos seis años y medio. Ay, no me imagino, suena muy difícil. Es muy difícil, la verdad. Fue muy difícil porque cuando estaba él, pues solamente, pues yo me dedicaba a la casa, ¿no? Y a los niños. Traté de trabajar en una empresa. Pues los horarios no me lo permiten, ¿no? ¿Era a los niños o la empresa? Claro. Mi suegra que es una mujer grande y no puede tener la responsabilidad pues de cuidar a los tres niños. Claro, no entiendo. Sí suena muy complicado. Ay. Todos la tenemos un poco difícil en estos días. Sí, ha sido muy, muy complicado, pero mira, no hay problema. Tú aquí te puedes quedar. Este, como te digo, en un ratito ya está la comida, comemos y, bueno, mi suegra está de aquel lado y no va a haber ningún problema porque te quedes aquí. Ay, te agradezco mucho, la verdad. No tienes nada que agradecer. Sí, es todo muy difícil. De corazón lo hago porque me imagino y sé lo complicado, ¿no? Si para mí llegar aquí sin familia ha sido complicado y aquí que tengo, pues ya formé mi familia y tengo a mi suegra, pero pues de todas maneras me sigue haciendo falta mi marido. Claro. ¿Qué le pasó? Fue un accidente. Sí, me hablaron justamente como a estas horas para decirme dónde estaba y, pues, bueno, la situación. Lo lamento mucho. Gracias. Se me hace un... Es un dudo porque, pues, lo extraño mucho a mi marido. Claro, lo entiendo. Lo siento mucho. Tus niños no extrañan mucho a su papá. Todo lo extrañamos. Ha sido muy complicado, pero... Pues, yo tengo que seguir, pues, por los niños, ¿no? Ha sido una situación muy complicada que, por ejemplo, el fin de semana uno de los niños quería una nieve, pero no se la podía comprar. Y no nomás tengo que comprar una nieve, tengo que comprar tres nieves más. Claro. Entonces, pues, no le puedo dar a uno sí y a los otros no. O sea, si tengo a los tres niños, pues, le tengo que dar parejo. Claro. Y hay veces de que suena... Es que es bien complicado. A veces las ventas, que no te quiere pagar la gente, todo este tipo de cosas. Y, bueno, pues, yo me tengo que dividir entre... Hacer el aseo, porque mi suegra, pues, no puede. Hacer de comer, ir a recogerlos. Estar al cuidado de con ellos, de las tareas, lo que piden. Y sí, es muy complicado, pero... Pues, yo amo mis hijos. Ay, me entiendo. Pues, sí, mira, yo... Yo del pueblo, pues, venía con mi maleta y con este cofrecito que mi papá me hizo para guardar mis cositas. Y fue lo único que me dejaron. Es lo único que tengo y... Pues, me recuerda a mis papás. Ya quiero... Qué bonito está el cofrecito. ¿Tu papá es artesano o algo? Mi papá es carpintero. Se dedica a hacer estos trabajos, hace muebles, de todo. La verdad es que le echa muchas ganas para mantenernos. La verdad, qué bueno que sigue, sigue trabajando. Le gusta mucho, hace unos años tuvo un accidente y le dijimos, papá, ya deja de trabajar, pero no entiende. A él le gusta mucho seguir, seguir haciendo lo que ama. Mira, pero al menos te dejaron ese cofrecito y es el recuerdo que tienes en un lugar donde no conoces a nadie. Sí, la verdad, fue una noche muy difícil y yo te agradezco muchísimo que me permitas quedarme aquí, aunque sea en un lugar seguro, como te digo, yo me puedo quedar en el piso, no hay problema, de verdad. No, no tienes nada que agradecer y de verdad, lo que yo pueda hacer, de verdad lo hago, lo hago de corazón. Es poquito lo que te puedo dar, pero es sincero. Te agradezco y quiero mostrarte mi agradecimiento regalándote lo único que tengo. Ay, pobre. Sí, de verdad, por favor, recíbelo. Tú fuiste la primera persona que me escuchó, que me recibió, que me dio asilo en su casa, a pesar de no conocerme y pues a lo mejor tú dices, ¿para qué me sirve esto? Pero es lo único que tengo para darte. No es eso, a lo que voy es de que está muy bonito y es ahorita lo que tienes el recuerdo de tus papás y de tu lugar y no me gustaría que te quedaras sin él. De verdad, no lo estoy haciendo para que me des este cofrecito. Yo lo sé, yo sé que no lo estás haciendo para que te dé algo a cambio, porque pues no tengo nada más que esto, pero... Está muy bonito. Gracias, pero de verdad te lo quiero dar. Ay, qué linda. Tú me has permitido quedarme aquí y te lo agradezco bastante. Es como una alcancía, está muy bonito, fíjate. Sí, igual me pudieras ayudar a darle vuelta para que puedas ver... Sí. Sí, sí. ¿Aquí dice algo o...? Ay, la verdad... La verdad es que te tengo que confesar algo. Yo te eché un par de mentiras. Yo estaba haciendo un experimento social y a la primera persona que me ayudara yo le iba a recompensar con esa cantidad de dinero y fuiste la primera persona que me escuchó, que me recibió en su casa, me dio un vaso de agua y eres quien te mereces este dinero. O sea, esto que dice aquí... Sí, sí, sí. De hecho, puedes abrirlo para que puedas ver. A ver, no, espérate. Es que es una broma, ¿verdad? No, no, no. ¡Estás jugando! No, no estoy jugando, de verdad. Ábrelo. Sí. Ajá. No sé. No sé qué decirte, es como una... Ay, no sé, no sé, no sé, no sé. Es que de verdad no me imaginé que iba a abrir. Me dijiste que no traías nada y cuando vi dije, lo mejor es el valor del cofrecito, 30 mil pesos y la verdad lo veo. No, es que no me la puedo creer, de verdad, que tú me estás regalándome 30 mil pesos. Sí, es que fuiste la primera persona que me ayudó y de eso se trata, de recompensar a las personas de buen corazón y todo, tú me ayudaste bastante. Es una broma, ¿verdad? No, no, no. Es que de verdad, o sea, de la nada me das 30 mil pesos. Pues no es de la nada, lo hiciste todo de buen corazón y te mereces mucho dinero, me apoyaste y al escuchar tu historia, sí que ese dinero te va a hacer muy mucho dinero. Ay, no puedo hablar de la emoción, ¿te ha pasado eso? Me da mucho gusto que ese dinero vaya a ser de bien, que puedas hacer lo que más necesites con él. Tú puedes hacer lo que quieras. Es que no, 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 no me la creo, o sea, 30 mil pesos y de verdad sí me hace muchísima falta el dinero para todos los gastos, para mis niños, pero de verdad no me lo esperaba y más bien qué bonito tu gesto, tu corazón de regalar dinero a quienes más, pues sí, necesitamos tener, necesitamos muchas cosas y con lo que me... Tranquila, yo escuché tu historia y sé que ese dinero no pudo caer en mejores manos. Sé que vas a poder darles a tus hijos una mejor vida y vas a poder surtir o abrir un nuevo negocio para poder seguir ayudando a tu suegra y a tus hijos. Lo agradezco mucho, de verdad. Yo soy la que está muy agradecida contigo por apoyarme, por... por darme eso, o sea, siendo una desconocida. No tienes nada que agradecer. Como te dije, el dinero no pudo caer en mejores manos. Sé que lo vas a aprovechar mucho. Muchas gracias. No, de nada. Gracias.